TACO SUPREMO Bienvenidos a comer los ricos TACO SUPREMO Vamos a comer aquí con todo lo que es la... ¿Cómo se llama el negocio? TACO SUPREMO ¿Están abiertos todos los días? De lunes a sábado, de 5 y media a 11 y media ¿Buen servicio al cliente? Sí ¿El sabor mexicano? Es de Guajaca ¿De Guajaca? Sí Ah, busque el sitio, ¿no? Sí Está todo... Está desde el pastor, ¿no? Uh-huh ¿Cómo se llama la dirección de aquí? Aquí es, creo... ¿Cómo se llama la dirección de aquí? Victory... Victory Byland ¿En Hollywood? Sí Junto al target de Nueva Hollywood ¿Cuándo lo ha pasado... El pecho es elrique de...? El lado de Charlie & Hollywood rounded? Ja Que me ingresan la dirección Dichtlich Me da Sí Qué Cuíso Un saludo Esrenzé Un saludo Un saludo El horno Es rини ¿A dónde le buscan uno? Aquí estamos aquí, que es el... ¿Qué tal? Con Benny Mira aquí estamos en este lugar, que alucinan auténticamente el sabor mexicano, latino y sobre todo la pasan bien. Te ofrecen para que tú vengas y consumas el día de hoy. Aquí con Benny Mira el día de hoy venimos a probar las salsas y todo lo que es los perritos familiares. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!